Y este es un gol de Alvarito que no llegamos a ver del todo en la jornada 13, Pita Guruceta Muro, Estadio de Vallecas, Rayo 4, Valencia 0. Cuatro goles que le metió el Rayo en esa jornada 13 del 11 de diciembre del 77. Vamos a ver un par de jugadas antes del gol de Landaburu. Atención porque en este súper especial Vintar del Rayo vamos a ver más de un gol de la forma habitual de Chus Landaburu, que es de gol olímpico, de saque de esquina. Jugadas del Rayo, ese balón se marcha alto. Sin embargo, ahí lo tienen, sacando de esquina Landaburu, bate al portero del Valencia. Minuto 71 para el 2 a 0, pero aún faltaban dos goles más. Y va a llegar cuando faltaba un minuto para el final. Uceda controla y chutazo para marcar el 3 a 0.